Día 6 de la reforma terapéutica y hoy, por fin, vamos a Ikea a por el vestidor. Estoy emocionada, ha llegado el día que más estaba esperando. Bueno, no sé por qué me estresan tanto estas cosas, mía. Primero dice la empresa de transporte que no, que no lo entrega hasta el día 8 de abril y yo, perdona, yo me estaba viendo ya hasta el fin de semana. ¡Ay! ¡Huelas a mí! ¡Huelas a mí! ¡Pero es verdadero! Ya que me la voy a llevar, que vale un euro, además, vamos, me la lleva dos. No se puede salir de Ikea sin vela. Que me dice que me la entrega para el 8 de abril y yo, perdona, disculpa, yo la iba a montar este fin de semana. Y dice, bueno, puede ser con otra empresa de transporte y te la entregan el miércoles. Y le digo, ah, sí, sí, porque vamos, no me diga que para el 8 de abril porque me da un hamacuco. Y luego me dice que faltan cuatro bardas. Y dice, ah, no, lo siento, faltan cuatro bardas. Y yo, perdona. Y dice, bueno, no, te las pueden enviar el lunes. Y digo, vale, aunque me falten cuatro bardas por envía, por lo menos puedo ir montando algo. Así que, aunque van a llegar unas cosas antes que otras, bueno, no pasa nada, iré avanzando. ¡Ay, qué emoción, por fin! Hemos picado con algunas cosillas. He comprado una cortina para el vestidor porque ya os dije que quería cambiar la cortina, que no me gustaba. Alguna velita, bolsitas de esas de congelada, que usamos mucho. Bueno, y como os he dicho, creo que os lo he dicho, faltaban cuatro bardas, pero como es un pedido súper grande, pues tienen que hacernos la recogida del pedido. Y ahora prepararlo para el envío porque lo vamos a enviar, ¿vale? En este caso, todas las cosas que vamos a enviar a nosotros, 99 euros sale, pero bueno, son un montón de cosas, cosas muy pesadas. Y preferimos pagar el envío. Así que me lo entregan el miércoles. Que tendré que ir al pueblo solo para recogerlo porque el miércoles no pensaba estar allí, pero bueno, iré solo para recogerlo. Y el lunes me entregan las baldas que faltan. Así que me ha costado el envío, nueve euros creo, de las baldas que faltaban. Así que nada, ya queda menos, ya voy viendo el momento. Ah, otra cosa que se confirmaban mis sospechas. Lo que no quería que pasase ha pasado y es que he cogido la otra cómoda de cajones, como la que tengo allí, la que os dije que tenía las cosas de Esmo. He cogido la misma, pero la misma ya no existe porque la mía es lacada. No sé cómo es, no sé qué lacada que hay ahora es, ¿cómo es? Tintada. Es como de madera, la de antes era como un poco peor a lo mejor. Era un momento que no sé qué estoy haciendo con la llave del coche, he cerrado. Sí, ahora sí, he cerrado. La de antes a lo mejor era un poco peor, era como aglomerado, pero lacado en blanco. Y la de ahora es madera, pero tintada en blanco. O sea que se va a notar que el color no es el mismo, porque en una se nota como la veta de la madera y en la otra no es totalmente lisa. Y a ver, que no van a ser iguales, van a ser diferentes. Yo he pensado ponerle arriba una tabla de madera o algo para unificar un poco, no lo sé, a las dos juntas. Pero bueno, de momento se va a quedar así, van una al lado de la otra y bueno, a ver cómo queda. Pero sé que no la he comprado, he estado a punto de no comprarla, pero la he comprado sabiendo que no van a ser iguales. Espero que de tamaño, por lo menos de altura, para mi salud mental sean iguales. Espero por lo menos. Estoy aquí de nuevo porque hoy llega el envío de todas las cosas que compré el otro día del vestidor. Bueno, quería dejarla vacía completamente, pero esto ha sido lo máximo que la he vaciado. Ya por fin me ha llamado el transportista, que tarda 45 minutos en llegar. Le voy a decir que me deje aquí todos los paquetes, pero bueno, si ha quedado la habitación vacía, he puesto el robot para que se limpie un poco y creo que está buscando la casa. Porque ya ha terminado. Y bueno, ahí están las cortinas, que me he dado cuenta que esas son las que he comprado, pero cortadas por ahí. Pero te voy a parar esto. Y bueno, eso, ya he puesto el robot para terminar de limpiar un poquito el polvillo del suelo, pero bueno, está todo limpio. La pared al final no la he pintado, creo que no la hace falta. La he limpiado y todo eso y bueno, hasta el lunes no lo van a montar, así que tengo tiempo de repasar, de darle un último limpiado antes de que lo ponga. Y como va tapado, pues bueno, va a quedar bien. Y no sé si luego, cuando ya esté todo montado, un poquito de repasito de pintacosa, pero bueno, la verdad es que está bastante bien la pintura. Y bueno, aquí está la habitación vacía. Madre mía, qué guay va a quedar, qué ganas tengo. Oye, una cosa que vi el otro día cuando fui a ver los que estaban allí de exposición, es que el armario que estaba allí puesto de exposición tenía puestas unas lucecitas así para adentro que quedaban súper guay. No las pedí en Ikea ni nada, pero voy a ver si las veo por AliExpress o alguna cosa de esas, alguna luz LED, una tira de luz LED o algo así chulo. Creo que puede quedar muy chulo. Ay, madre mía, bueno. Aquí está el lienzo en blanco. Ahora vamos a poner el nuevo vestidor. A ver cómo queda. Qué fuerte. Esto está pasando. Es que mirad el tamaño. El tamaño de los tableros del vestidor. Iba a montarlo yo sola, pero creo que soy un poco pequeña para montar esto. Así que, uy, que creía que se caía. Así que por eso he pedido el montaje. Esto está aquí más cerca. Y todos los organizadores estos que he pedido, aquí también. Pum. Pum, 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 pum. Ay, madre. Qué ganas. Bueno, aquí despido el vídeo. El próximo día será ya montaje y empezar a organizar. ¡Aaah! ¡Chao! ¡Ah! 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 ¡Gracias!